Esportivo formó con Bailo en el arco, Farina, Bache, Tomasini y Aguirre en la línea de defensa, Luna, Goethe, Goicochea y Francia, Martínez y Farías, el once que eligió el técnico Cristian Domisi, por el lado del conjunto del Linqueño, Vallejos en el arco, Cañón, Schiavi, Fredes y Zalauskas, García, Alonso, Sánchez, Rivo y Ré, Rodríguez y Dos Rey en el equipo de Ortemín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Glip! 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 García Farina con ese saque lateral a la área cuando se quiso dar vuelta, allí el árbitro cobra falta, tiro penal para Esportivo. tarjeta amarilla para Alonso en el equipo visitante ahí va a pegarle Juan Pifrancia se haga zapa César Vallejo le va a pegar 12 minutos de juego esportivo tiene penal a su favor va a corretear Francia va a llegar a la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Desportivo Ciberde! ¡Que te quiero verde! arrancó con toda tranquilidad Francia esperó a que el arquero se moviera se la puso finito al palo derecho y a los 12 minutos se pone una cera la verde vamos a ver va Martín García no pasó va Riboyre viene al centro por lo bajo la pelota rebota le encuentra Schiavi lo quiere sacar desde el fondo esportivo de grano se hizo un nudo Schiavi porque le quedó entre las dos manos y las dos piernas no sabía con qué pegarle le quedó para que la gente tenga una idea en la entrepierna y la entrepierna generalmente no tiene potencia como para sacar el remate y el susto ¿no? de la gente esportivo de Grano porque estaba a 2 metros 3 metros del arco del guardián bailo sale Tomasini con un pelotazo se la deja para que domine ahora Riboyre y que engancha ante la marca el flaco y gochea le metió hacia el medio rechaza el bicoche y le va a quedar a día a día que quiere enganchar deja en el camino un hombre le metió al arco y bailo espectacular porque en medio del camino se desvía la pelota lo encuentra caminando pero hace un pasito y se arroja conteniendo el balón ya le pegó a Riboyre centro rechaza con los puños de bailo le va a quedar otra vez a Riboyre quiere meter el centro no pudo con Bache ganó muy bien Bache la metió ahora para que vaya Faria aguanta Faria y le pica a Bache la pelota va para Musier Musier con el balón la juega para Martínez Martínez que aguanta y pone la pausa toda la experiencia de Martínez jugando para Guirra Guirra para Goyre le va a meter el cambio de frente para que vaya Luna la pelota al pecho de Luna baja la pone contra el piso la metió Francia cruzada rechaza Esquiave el balón lo va a recuperar Esportivo de Grano la pelota viene por el aire pero con falta con falta marca de Blasi hay tiro libre favorece al conjunto de Esportivo de Grano en ataque Goicochea la pelota le va a quedar a Sadabuca que juega hacia el medio para Díaz que devuelve para Sadabuca mete el centro por lo bajo y gana el flaco Goicochea pero sin embargo la pelota le queda a Díaz Díaz buscándolo a Alonso Alonso le va a pegar al arco rebote en el flaco Goicochea le va a quedar otra vez a Díaz Díaz que engancha la tira larga la metió más arriba para Rodríguez y era Riboyle y se le va a larga la pelota se le va a larga no pudo rechazar el arquero Bailo con el pie y va a cubrir va a ganar el negro Martínez con toda la experiencia ayudando a su defensa y ganándose el aplauso de todos los plateistas le va a pegar Riboyle a ese balón toma Carrera va a caer al área que defiende Bailo en el centro va Esquiave Sable Bailo con los puños rechaza y la contra y la contra le queda Goicochea si la hace bien puede estar el segundo se viene Goicochea la hizo perfecto ahora la metió para Francia Francia con el balón la va a meter el cambio de frente ahí lo veo para que aparezca Farias Farias se va a dominar le va a pegar al arco rebote que le va a quedar arriba y ahora para que se venga la contra del conjunto del linqueño pero tiene que retroceder lo buscó hacia el medio ahora para que la tenga Alonso Alonso que hace retrasar la pelota para Cañón Cañón que devuelve ahora para que la tenga el jugador Dorre y pierde la pelota gana el jugador Goete cuando se venía Goicochea Sánchez no Sánchez lo tocó abajo ya lo hicieron rápido tiene Francia Francia con el balón está en posición adelantada el tecló Farias por eso la pelota no va para él va para Martínez Martínez para Goete Goete con el balón lo ve picar a Luna que pasa y el hijo del viento que va va a ganar en el sprint ahora con Sánchez Sánchez con el balón levanta un pelotazo largo para Rodríguez Rodríguez que quiere retener la pelota se le pierde por el costado impulsado por un hombre verde lateral en ataque que favorece al linqueño se pasa Esqui Ávila gana Farías Farías para Francia Francia que toca de primera para Luna viene a toda velocidad el hijo del viento metió al primer palo para que vaya a buscar la guerre se le pasa de largo y la pelota la recupera Martín García para el conjunto del linqueño lo corre Francia con todo el esfuerzo aplaudido también lo buscó ahora a Rodríguez Rodríguez que rebota ante la marca insistente de Jorge Bache que la tira por el costado el lateral favorece al linqueño el ataque 44 minutos clavaditos de esta primera parte el cabezazo el cabezazo Gana 1-0 Gana 1-0 ya tenemos 45 minutos clavados esta primera parte la tiene Aguirre Aguirre para Francia Francia con el balón va a sacar un pincelazo lo jugó para Goicoche para Aguirre Aguirre para Goicoche y va el flaco a meter el centro metió el centro como venía la pelota al borde del área le va a quedar a lo este le pega el arco y el balón se le va por línea de fondo totalmente desviada ahí saque de meta que favorece al conjunto visitante del largo al negro Martínez y la metió ahora para que se despegue desde el fondo Zadabuzca Zadabuzca devuelve para Sánchez Sánchez con el balón en cara le va a abrir otra vez la cancha para que pique para que vaya a buscarla a los reyes se va a frenar la juega más atrás para Zadabuzca se la choca se le va por el costado lateral defensivo favorece esportivo Irano final 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 de esta primera parte aquí en el Oscar Seguero está ganando la verde con gol de Juan Pablo Francia de penales desde los 12 minutos 1 a 0